Celestial Estéreo Saludos estimados amigos amables oyentes del Tiempo Devocional, usted está en sintonía de Celestial Estéreo Y el Devocional del día de hoy Está basado en Marcos capítulo 11 verso 25 la parte B Y dice la palabra de Dios Perdonad para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas ¿Cuánto pesa un vaso con agua? Usted dirá Héctor pero eso que tiene que ver con el perdón Le pregunto nuevamente ¿Cuánto pesa un vaso con agua? Bueno eso depende de cuánto tiempo tienes que sujetarlo Un minuto No supone ningún problema Pero que tal si tienes el vaso de agua después de una hora Te va a doler el brazo Y que tal después de 24 horas Vas a estar demasiado bastante harto de sujetar ese vaso con agua En cada momento el vaso pesa exactamente lo mismo Pero cuanto más tiempo los sujetes Más pesado parece Y lo mismo sucede con el rencor Puede llegar a ser tan pesado Que te impida vivir La gente te va a herir Porque esa es la realidad de compartir el planeta con otras personas Donde hay relaciones entre personas Habrán problemas Habrán dificultades Habrá cualquier cantidad de situaciones Cualquier cantidad de contiendas La gente te va a herir porque esa es la realidad de las personas Algunas lo hacen intencionalmente Otras ni se dan cuenta de que te han herido Y mucho menos de haberte roto el corazón ¿Significa esto que debes seguir pretendiendo que no pasa nada? No El primer paso es encarar tus sentimientos Y si la herida es muy profunda Si te han hecho mucho daño Aún es más difícil perdonar Entonces es cuando necesitas orar y decir Señor, cambia mi corazón y sáname Jesús dijo Orad por los que os calumnian Lucas capítulo 6 el verso 28 en la parte B Cuando haces esto Ocurre algo inesperado Y es que tu corazón se ablanda Y empieza a ver a aquellas personas A través de los ojos de Dios En vez de tus emociones Más bruscas Porque tú como humano Lo que vas a querer es vengarte Hacerle incluso más daño a esa persona Para que le duela Para que sepa lo que es Tal vez denigrar a alguien Levantar una calumnia Una mentira Jesús afirmó y dijo Perdonad Si tenéis algo contra alguien Para que también vuestro Padre Que está en los cielos Os perdone a vosotros Vuestras ofensas Marcos capítulo 11 verso 25 Si no perdonas Tampoco serás perdonado Ni siquiera por el mismo Señor Déjeme le muestro un ejemplo bíblico De perdón Isaac es un estupendo ejemplo Sobre el perdonar Durante una sequía Cabó pozos Que sus enemigos le arrebataron Y en vez de tomar represarias Siguió adelante Y cabó otros nuevos pozos Como resultado Dios llenó esos pozos vacíos Y prometió bendecirle Y aún sus hijos también Léase esa historia En Génesis capítulo 26 verso 22 Él llenará el vacío De tu vida Cuando perdones a aquellos Que te han herido Hay que darle vuelta a la página Hay que volver a comenzar Y si hoy tienes que llamar a alguien Si tienes que tomar el teléfono Y ofrecerle perdón a esa persona Llamar a alguien Y arreglar esa situación Hazlo No cargues más con ese vaso de agua Que llevas ahí El vaso de agua Seguirá pesando lo mismo Pero el tiempo que se prolongue Ese rencor Esa raíz de amargura Con tu amigo Con tu hermano Con tu familiar Entre más tiempo pase La vida se te va a volver Más difícil Así que hoy es el día Para liberarte de cargas Hoy es el día Para perdonar Hoy es el día Para comenzar nuevamente Y decir Señor Quiero ser libre De esta atadura Quiero ser libre De este peso Quiero ser libre Y quiero perdonar Así es Tal vez alguien Te haya negado Una ayuda Cuando más lo necesitabas Alguien te dijo No No te puedo servir No te puedo ayudar O no te quiero ayudar O alguien te dio Un golpe inesperado En quien más tú confiabas La puerta Te ha cerrado Pero es tu decisión Hoy día Si te quedas ahí parado O vas a ir a buscar Tu bendición En otro lado Recuerda Que cuando Dios Abre una puerta Nadie la cierra Y que cuando Dios La cierra Nadie la abre Algo más Tiene Dios Para ti Mucho mejor De lo que tú Me has negado No, no, no No me voy a quedar aquí No pienses que me has hecho daño No, no, no En el tiempo de Dios Mi puerta se va a abrir Y al final Voy a mirar Muy claro De lo que Dios Te ha librado De lo que me has librado Ánimo Adelante Perdona Sigue adelante Haz borrón y cuenta nueva Y comienza Hoy a perdonar Y como huele Simplemente un golpe inesperado En quien más yo confiaba La puerta me ha cerrado Pero es mi decisión Quedarme aquí parado O buscar mi bendición En otro lado No, no me quedaré Delante de la puerta Que has cerrado Algo más Viene Dios Para mí Mejor que lo que me has negado No, no, no No pienses que me has hecho daño En el tiempo de Dios Mi puerta se va a abrir El tiempo de Dios Mejor que hay Dios En el tiempo Todas Todas 好了 El tiempo No, no Tu Entra Descubrés De Do D Da De Di D Gracias.